A lo alto y a lo bajo y a lo ligero Al coger el trébole, el trébole, el trébole Al coger el trébole, la noche de San Juan Al coger el trébole, el trébole, el trébole Al coger el trébole, los mis amores van Al coger el trébole, el trébole, el trébole Al coger el trébole, la noche de San Juan Al coger el trébole, el trébole, el trébole Al coger el trébole, los mis amores van